Y como lo avance, porque sí, esta gente es mojona, y como lo avance, no me pregunte que yo no sé, y como lo avance, ellos viven, rey que se ven, y como lo avance, gozando de rumba, ay gozando de fe, y como lo avance, pero con un juicio sabroso, y como lo avance, y como lo avance,